Música Les voy a hablar de nuestra abundancia energética y no les voy a contar mucho de mí, más bien voy a contarles sobre una oportunidad en la que deberíamos de estar todos trabajando. Pero sí hay un detalle que debería contarles mío, que es algo que algunos conocen y otros no. Yo hacía miles de millones de botellas plásticas. Y cuando estoy diciendo miles de millones, es literalmente miles de millones. Trabajábamos para las principales marcas de bebidas alrededor del mundo y hacíamos botellas en Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos. Y otra cosa que algunos saben, yo tengo tres hijas. Estas tres hijas, la mayor, vuelve un día de esas escuelas, las que las manda uno para que aprendan cosas y sean críticas y desarrollen un montón de habilidades, me dice, pa, esas botellas que vos haces no son buenas. Ok, suave como es. No, mira, por esas botellas, esto y esto, mis hijos no van a conocer las jirafas. Caray. Y entonces, de un momento a otro, uno pasa de ser la persona buena que estaba trayendo ciertos recursos y nivel de educación a la casa, hacer un mata jirafas. Y eso es algo con lo que, sinceramente, no pude vivir. Y esa noche me fui a la cama y hablé con mi esposa, que ha sido mi socia en todo esto. Y le dije, no, tenemos que hacer algo. Y bueno, comenzamos a buscar qué podíamos hacer para que las botellas PET que hacíamos no mataran jirafas. Y entonces, había miles de opciones. Historia corta, porque eso es para otra presentación, Ted. Logramos lanzar en California hace muchísimos años, algo que ahora es muy común, pero en aquel momento fue la primera botella PET, 100% reciclada, aprobada por la FDA. Eso ahora en las botellas de algunos de los patrocinadores pueden ver esa misma tecnología. Pero eso nos cambió la manera en como nosotros veíamos los negocios. Yo era un tipo muy sencillo y lo que yo decía era mi tarea aquí es pagar impuestos y generar trabajo, no más. Hasta que Melania me hizo ese comentario. Ahí la cosa cambió. Y entonces descubrimos algo interesantísimo, que es que podíamos utilizar el poder de los negocios para causar impactos sociales y ambientales positivos. Y bueno, así es como llegamos, después de pasar por un montón de cosas, a la parte de energía. Y descubrimos que modificando las matrices energéticas de los países podemos generar impactos ambientales y sociales muy fuertes que van de la mano de un desarrollo económico simpaticísimo. Hemos encontrado, con lo que hemos trabajado en el país, importantísimos yacimientos de Prodiecal. Y antes de que todos los químicos que tenemos aquí se metan a Google, porque Prodiecal nadie ha oído de eso, déjenme contarles que así como el petróleo en el siglo pasado logró generar riqueza grandísima en muchos países en periodos muy cortos, el Prodiecal es algo que puede hacer lo mismo por nosotros y convertirnos en uno de los países más ricos de América. Y estoy hablando de toda América, no solo América, del río grande para abajo. La explotación de este Prodiecal sí tiene un problema, va a poner en riesgo y va a hacer que desaparezcan muchos ecosistemas y eso es algo que tenemos que sopesar. Pero por dicha no les estoy hablando de estos ecosistemas, les estoy hablando de los ecosistemas basados en economías de carbón, les estoy hablando de burocracias, les estoy hablando de viejas maneras de hacer las cosas que deben de cambiar, esos sí van a tener que adaptarse. Y bueno, y es que basado en nuestros usos de energía y en los métodos que estamos utilizando actualmente para transporte, junto con la gran cantidad de radiación solar, es que podemos explotar esto que, y aquí ya todo el mundo se salió de la zona de pánico, Prodiecal, que era eso que yo no sabía. Bueno, Prodiecal es la producción distribuida de energía con almacenamiento local y eso es algo que tecnológicamente en este momento es factible, es económico y es una gran oportunidad que se presenta en el país. Y bueno, para lograr entender esto, vamos a hacer un repaso básico aquí de cómo se consume la energía eléctrica en el país. Este es un gráfico cuarto horario cada 15 minutos de cómo se demanda la energía. Arranca a medianoche, a las 00 horas, ahí como ven, consumimos poca energía, esa es la madrugada, no se consume gran cantidad de energía y mucha agua se desperdicia en las represas porque la energía no la estamos almacenando, o sea, si no la podemos usar hay que dejar correr agua. Conforme la gente se va levantando y vamos avanzando y vamos llegando a las 12 del día tenemos ahí otro pico, que estos picos son terribles porque hay que cubrirlos, no se vale que alguien llegue a encender la luz y no tengamos cómo responderle. Y bueno, baja un poco el consumo hacia la tarde pero cuando llega la noche y todos regresamos a casa generamos otro pico que ese es el de las 7 de la noche que es el más alto que tiene el país. Vean ahora lo que sucede cuando cambiamos aquí. Tenemos una gran red de distribución diseñada para traer la energía desde los lugares donde se produce a los lugares donde se consume que tristemente de momento no tienen coincidencia. Entonces traemos energía de muy largo para donde la necesitamos y normalmente esta energía se ha estado haciendo en obras monolíticas como el Reventazón el cual es un gran proyecto es una maravilla de obra de ingeniería. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esta obra la hicimos y desde el día cero tenemos que comenzar a pagarla entera aunque solo necesitáramos un 10% y esta obra tuvimos que decidir hacerla ocho años antes de que la necesitáramos porque era muy complejo. Entonces entra aquí una parte fundamental en la cual nosotros estamos construyendo estas obras para lograr cubrir los picos entre más altos sean esos picos más obras de estas vamos a requerir y aquí es a donde viene un cambio de tecnología vean yo no tengo que venderle la energía solar fotovoltaica ya es una realidad ya la mayoría de la gente la conoce si no es que todo el mundo hay muchísimos clientes alrededor del país que están ahorrando en sus facturas eléctricas con módulos solares fotovoltaicos y como ven es un contagio ya no es que uno ve una propiedad por ahí y otra no uno ve una gran cantidad de propiedades simultáneamente con energía y vean que interesante que la curva de generación solar es esa que tiene en pantalla como es de esperarse se produce más a las 12 del día esta es la curva de demanda eléctrica que habíamos visto hace un rato vean lo que sucede cuando comienzan a entrar sistemas solares solares fotovoltaicos que producen energía para cubrir la demanda pero que no pasan a través del sistema eléctrico nacional cuando uno le mete un poquito de solar ven que hay un desplazamiento de la línea azul que era el consumo antes a la línea roja que es el consumo ahora y por como está construido no solo nuestro sistema eléctrico sino todos los sistemas eléctricos el costo total del sistema se divide entre los kilowatts hora que vende y como está vendiendo menos se vuelve más cara la electricidad cualquier generación adicional que metamos va a provocar eso y entonces entre más metamos y más se distancien esas curvas más va subiendo el costo y así sucesivamente en lo que los expertos han llamado han dado en llamar la espiral de la muerte de las compañías eléctricas en donde se instalan proyectos fotovoltaicos para autoconsumo la red vende menos energía sigue teniendo enormes gastos fijos y la energía solar se vuelve comparativamente más barata lo que provoca que se instalen de nuevo más proyectos y en este ciclo y esto es algo terrible porque atenta contra la solidaridad del sistema los últimos que van a lograr tener acceso a esta tecnología son los que menos tienen por eso y aquí de vuelta al CIFICE con mucho orgullo logramos instalar la semana pasada módulos fotovoltaicos en el CIFICE porque es importante lograr llevar esta tecnología a las poblaciones que están en Vieduc entonces dentro de muy poco tiempo esta va a ser la demanda que vamos a tener del sistema eléctrico nacional estos son cambios exponenciales no estamos hablando de aquí a 15 años esto va a pasar en 4 años a lo sumo a como vamos y eso tiene un problema entra ahora en juego otra tecnología que felizmente se logró aprobar la legislación recientemente el vehículo eléctrico y yo tengo uno así que le voy a contar muy rápido cómo funciona a las 6 de la mañana está listo 100% de batería salgo para la oficina paso dejo a las chiquitas llego a la oficina con un 93% de batería salgo a almorzar vuelvo a la oficina y cuando yo regreso a mi casa en la noche regreso con un 85% de batería y me conecto y aquí tengo dos decisiones no he comenzado a cargar puedo cargar convenientemente o aplicar carga compartida veamos primero la carga conveniente la carga conveniente es muy sencilla voy a cargar en el momento en que no se utilizaba energía y si se recuerdan eso comienza a suceder a las 12 de la noche y entonces cargo durante la madrugada que no se necesitaba energía y está listo a las 4 de la mañana y el impacto que eso genera en la matriz eléctrica es ese que ven ahí comenzamos a tener un consumo en la madrugada que antes no teníamos que nos ayuda a bajar la tarifa en el caso de 100 mil carros bajaría de 100 a 98 y por supuesto esto comienza a generar un movimiento que si metemos 200 mil carros los ahorros son mayores y que si metemos 400 mil carros sustituyendo los actuales de combustión interna tenemos un ahorro de 264 millones sin contar los impuestos y esto genera ventajas muy significativas veamos ahora la carga compartida rápidamente que es lo que sigue y es que compartida las cosas son mejores vamos igual el vehículo llega a las 6 de la tarde a la casa comienza a conectarse nada más pero en realidad se está conectando no solo a la casa sino a toda la red eléctrica eso significa que él podría comenzar en la hora pico a despachar carga de su batería hacia el resto de la red en lugar de tener que traerla de una nueva planta hidroeléctrica que se tenga que construir y ese es un valor que se le reconoce al dueño del vehículo entonces comienza a ceder energía hasta las 12 de la noche a las 12 de la noche se revierte el proceso y comienza el proceso de carga y al día siguiente está listo a las 4 de la mañana para poder salir de nuevo y esto nos genera un efecto muy interesante en el sistema eléctrico nacional es que el pico de las 7 se nos baja y entonces de un momento a otro nos sobran más represas o no tenemos que construir esas represas adicionales y con este no construir esas represas adicionales hay que entender que generamos no solo el gran ahorro que estamos teniendo sino que evitamos esa inversión y eso es algo que genera muchísimos recursos para el país vean las energías limpias no es tanto el impacto que tienen ambientalmente sobre nuestra matriz pero el hecho de modificar transporte a transporte eléctrico tiene unas ventajas sobre salud que son muy muy importantes así es que y termino esta esta presentación de esta idea que ojalá podamos coordinar todos para llevarla adelante llamándolos a que si mientras vienen el transporte público autoguiado que está muy cerca está más cerca de lo que creemos o sea rápidamente la cosa va a cambiar significativamente si tenemos que comprar un vehículo por favor que sea un vehículo eléctrico que se pueda conectar a la casa y que pueda dar estos servicios y si vamos a hacer alguna remodelación que esta remodelación incluya paneles para poder ejecutar esto en una economía compartida en la cual como con Airbnb y Uber podemos hacer un mejor uso de los recursos que todos tenemos lo cual nos genere una matriz sumamente competitiva y balanceada pero que por supuesto sea limpia que evidentemente va a ser sostenible y este es uno de los puntos que a mí más me preocupa que sea solidaria no podemos avanzar en ningún momento dejando más gente atrás de la que hemos dejado yo creo que ya estamos viendo los efectos en el país muchísimas gracias aplausos 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 un saludo